Se ha hablado mucho sobre el periodismo en estos últimos días, lo han hecho, digo, Hugo Moyano dijo que tiene que haber una conada del periodismo y que tienen que explicar los periodistas lo que han hecho en los últimos dos años, lo defendió Rafael Bielsa que dijo que los periodistas que han hecho eso van a desaparecer. ¿Cuál es su posición sobre estas declaraciones y sobre este pedido de muchos referentes del Frente de Todos pidiendo que los periodistas den explicaciones y paguen por lo que han escrito o dicho? No, cada uno tiene derecho a decir y escribir lo que le plazca y cada uno tiene que hacerse responsable de lo que ha escrito y dicho. Pero la verdad la sanción no es una sanción del poder. La sanción es del lector, del televidente, del radioescucha, esa es la sanción. Y entonces que cada uno se haga cargo frente a sus oyentes, a sus televidentes, a sus lectores de lo que han dicho si es que actuaron de mala fe porque yo entiendo que el comentario de Moyano debe tener que ver con periodistas que él entiende actuaron de mala fe. Muchos habrán creído y habrán dicho honestamente lo que creyeron y por ahí la historia no le dio la razón. Pero eso queda al arbitrio del público, nada más. ¿Usted qué cree del periodismo? ¿Qué piensa del periodismo? Yo creo que podríamos hacer en Argentina un periodismo mejor. A mí no me gusta poner todo en la misma bolsa porque eso es injusto. Yo tengo muchos amigos periodistas que respeto y valoro. Nosotros hemos disentido muchas veces pero sé que vos sos una periodista honesta. Y la verdad es que disentimos muchas veces. Es mucho más lo que disentimos que lo que estamos de acuerdo. Y como vos hay muchos, pero muchos, pero muchos, no son ellos el problema. El problema son otros tal vez que han usado al periodismo para hacer operaciones y para otras cosas. Pero eso no es la mayoría del periodismo, de eso estoy seguro. Y eso en todo caso no quiero revivir discusiones, eso que lo resuelva la gente.